Globos en color rosa y dorado decoraron el primer baby shower que organizó la presentadora y diseñadora mexicana Crystal Seed y su mamá, la actriz Charis Seed, en un restaurante de la Ciudad de México, a donde llegaron sus amigas más cercanas como las actrices Fabiola Guajardo y Geraldine Bazán, quienes la llenaron de regalos y le desearon la mejor de las suertes ante la próxima llegada de su pequeña, una hermosa etapa que está a punto de iniciar en dos meses junto a su esposo Brandon Peniche. Estoy feliz, mi primer baby shower, entonces pues un ratito para compartir una mañana entre amigas y festejar a mi bebé. Estoy feliz, Brandon es el más feliz del universo y bueno el doctor nos escribió en un sobre el sexo del bebé, hicimos toda una fiesta para celebrarlo, ni él ni yo sabíamos, así que fue una súper sorpresa, disfrutamos muchísimo ese momento y pues nada, el embarazo va increíble, ahorita estoy entrando al mes 7, la verdad muy contenta porque me ha ido muy bien, he estado súper cuidada, a veces hasta me asusto porque hay días que se me olvida que estoy embarazada. Están a punto de conocer el amor más incondicional, sin límites, por el que darías la vida entera, la verdad es que el ser papá y mamá es una de las experiencias o la experiencia más maravillosa en el mundo y bueno la verdad es que ser papá primerizos no es fácil, vienen muchos miedos también, vienen muchas incertidumbres pero definitivamente eso sale. Tras enterarse que tendrían una niña, Cristal y Brandon pensaron en su nombre, aunque fue el futuro papá el encargado de elegirlo. El hombre lo decidió él, claro, bajo mis términos, no se la di completa, o sea, le dije ok, está bien, pero de estos tres, no te creas, ahí van a tener ustedes cuando nazca el nombre en exclusiva. Pero veo ahí un A porque dice baby A, entonces empieza con A el nombre. Empieza con A, es un nombre que la verdad desde que estamos juntos hace 7 años y medio, es un nombre que teníamos muy pensado para cuando tuviéramos este momento de tener la bebé y así fue, estamos felices. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?